¡Suscríbete al canal! 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 la cultura son las formas de vivir que tiene la gente y dejar que esas formas de vivir que tiene la gente se expresen. Y si esa expresión de las formas de vivir se dan a través de la música, de la artesanía, que es otra cosa que hacen los madera metálico, de la enseñanza, de la investigación, mucho mejor porque eso ayuda a la gente a vivir, recompone el tejido social y genera también una fuerte identidad en la población y eso me parece a mí que es suficiente para tener una mejor vida. No se necesita más. Bueno, madera metálico no solo es la música de fusión que hacemos, nosotros también nos dedicamos un poco a lo que es la enseñanza de música y danza. Bueno, ahorita nos vamos a dirigir acá a unos 20 minutos de Borbón, vamos a La Peñita, vamos a conversar un rato con la señora Catalina, es una arrullera vieja de aquí, de nuestra zona. Mi nombre mío es Catalina Asmina, vivo aquí en el recinto La Peñita. Bueno, yo me dedico al carbón, a trabajar al carbón porque no tengo más de qué trabajar. Además también soy canteutora porque yo composito yo misma mis canciones, mis arrullos y yo misma los canto. Carmen la llegó, ahí llegó, y nadie la vio, ahí llegó. Carmen la llegó, ahí llegó, y nadie la vio, ahí llegó. Y trajo una bomba para el que la vio. Ay, tengo siquiera canciones como para uno, seis o siete CD. Y esto es una cosa que esto es muy bonito. No es que no haya otra clase de música más que de armonía que el bombo y el cununo y el guasá. Porque todo lo que estamos haciendo no es de manera metálica, es de ellos. Es una herencia que ellos nos dejaron y nosotros lo que queremos es escribirla para que en el futuro los niños tengan un documento por donde registren. Y el cununo y el guasá, vamos a enterrar Y el cununo y el guasá, vamos a enterrar Chigualito le, chigualito la Chigualito le, chigualito la Y el que ya te ha muerto, ay caramba Vamos a enterrar Y el que ya te ha muerto, ay caramba Vamos a enterrar Con la guapa usted del padre, caramba Esa noche rompó el bombo A la lele vámonos Y mañana lo compongo A la lele vámonos Con un pedazo de cuero A la lele vámonos Para que baile mi abuelo A la lele vámonos A la lele vámonos ¡Suscríbete al canal!